Muy buenas, hoy tengo dos visitas en el hospital, así que hoy toca día fuera de casa, largo, espero que vengan pronto, tanto para ir como para volver, y bueno, ya os iré contando lo que me dicen y tal, ¿vale? Venga, hasta ahora. Los recuerdos y olvidar todo aquello que me llevo. Gracias por ver el video. Bueno, ya hemos llegado, y bueno, ahora toca esperar a ver la primera visita, a ver qué nos dicen, y bueno, ya está, es simplemente esperar, y después la segunda, que es a las tres y media, que vaya coñazo, pero bueno, es lo que toca, y bueno, os veo luego. Ay, esperarse es aburrido. ¿A que sí? Bueno, la primera visita ha ido bien, tampoco era nada especial, sigo manteniendo la medicación, y ahora veremos con la visita de la tarde lo que toca hacer, así que, hasta luego. Bueno, ya hemos llegado, no me operan de momento, hasta que me hagan la prueba, y no tengo la prueba hasta el 2020, julio, o sea que, bueno, pues ya está atuado, ya hasta el año que viene nada más, y venga, apá, adiós. Muy buenas, estaba tirando el video, y me he percatado de que me faltaba una cosa por explicar, que es que, con el primer médico, quedamos en que, si no me operaban, miraríamos de hacerme una fórmula nueva, para el pie izquierdo, porque la tengo, la que tengo ahora está bastante ya tocada, aparte de que, me duele, al rato, tenerla puesta, y es un coñazo, que no os podéis imaginar, al tener un, el pie así, la, el tobillo torcido y tal, me hace, me hace una, me ha hecho una formación rara, una deformación rara, a causa del, de como ando, ¿no? Y bueno, pues miraremos de hacer una nueva, lo que pasa que hoy no la he podido localizar, porque estaba por la mañana, me parece, y, bueno, me he levantado a mi tarde hoy, y mañana, pues, probaré de llamarlo, a ver si me dice un día para volver a, bajar a Barcelona y tal, y, bueno, pues, a ver que, si hacemos el molde, o, o algo ya, porque, a ver si, al menos durante este año, como mínimo, pues, puedo tener el pie, pues, con una mejor calidad. Así que, ahora ya sí, nos vemos en el próximo vídeo, si veis alguna cosa blanca por mi cara, ya sabéis que es el problema de piel este que tengo, y no puedo hacerle nada, por mucho que intente sacar, va saliendo, va saliendo, y es un coñazo. Bueno, seguramente el vídeo que suba próximamente será el de las pelis de Dragon Ball, que ya está casi hecho, falta montarlo y tal, y ya está. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo que he hecho, no puedo ir a mostrar más, porque tampoco sale mucha gente, que tampoco tiene por qué salir, y no merece la pena. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.